La Comisión del Adulto Mayor de la Secretaría de Extensión Bueno, estoy con Sandra Vega, coordinadora de la Comisión del Adulto Mayor de la Secretaría de Extensión de aquí de la UNLAR. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, gracias que es un momento muy importante porque justamente vengo a compartir las prácticas sociales que nos enfrentamos ante los nuevos retos que tiene el envejecimiento. Bueno, eso quiero preguntarte, ¿cómo están trabajando en la Comisión? Bien, la Comisión de Adultos Mayores se origina hace tres años atrás con un equipo interdisciplinario, lo integran alumnos, docentes, graduados. Es un espacio de encuentro de disciplinas, de prácticas sociales transformadoras, de entre disciplinas. Y nos reunimos los días jueves, de 17 a 19 horas, en la oficina de la Secretaría de Extensión justamente para analizar la realidad social que afecta a este fenómeno poblacional que son los adultos mayores. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de adultos mayores? Bien, adultos mayores lo consideramos o lo concebimos como aquella persona de 60 años y más si lo tendríamos que definir cronológicamente, pero hoy en día, bajo el campo de la gerontología que es un saber interdisciplinario que estudia el envejecimiento y la vejez considera que el adulto mayor es mucho más que la edad cronológica, ¿sí? Tiene que ver, digamos, con diferentes edades, una edad social, una edad cultural, una edad psicológica, ¿sí? Y esto nos lleva a la reflexión de que nos enfrentamos con un grupo poblacional muy heterogéneo porque no todos envejecemos de la misma manera, este grupo poblacional presenta múltiples características, ¿sí? Y bueno, todo va a depender, digamos, de los estilos de vida saludables, del contexto social, donde se origine este proceso, va a tener también que ver con el nivel socioeducativo, ¿sí? Es decir, no es la misma la ruralidad de un envejecimiento que lo urbano, es decir, una multiplicidad de factores van a incidir, digamos, en este proceso de envejecimiento. Y que más allá por ahí de ese concepto, digamos, es necesario trabajar en un grupo concreto, ¿no? De personas que pueden tener sus variaciones, pero que están definidas también por, digamos, problemáticas concretas. ¿Cómo la Comisión aborda el trabajo desde distintos ejes, desde distintas miradas? Bien, es muy importante esto de comprender y analizar la realidad, ¿no? La realidad que afecta a este grupo poblacional. Hoy en día hablamos de un envejecimiento poblacional y nos encontramos a la hora de analizar, de interpelar la realidad, ¿no es cierto? Y estos cambios que se originan en las últimas décadas en nuestra sociedad nos obligan a, como bien decías, a replantear nuestro abordaje comunitario, un nuevo cambio de paradigma, ¿sí? Porque hoy en día los cambios que afectan a las personas, a las familias y a las sociedades, nos plantean justamente posicionarnos desde estrategias, digamos, en función de enfoques de derecho. Hoy el adulto mayor debe ser concebido como un sujeto de derecho, capaz de tomar sus propias decisiones, ¿sí? Y hoy en día el contexto, el escenario, tanto demográfico como epidemiológico, esto tiene que ver, por ejemplo, con que decimos de que las personas viven más años, lo que sí tenemos que garantizar de que esas personas vivan de la mejor manera posible, ¿sí? Hablamos de envejecer en la casa, en el hogar, con sus afectos. Hablamos de un sujeto que tiene derechos para la toma de decisiones. También cuando hablamos de este escenario nuevo epidemiológico, nos estamos refiriendo a las problemáticas de salud prevalentes que afectan al adulto mayor. Hoy en día estas personas, adultas mayores, padecen enfermedades crónicas no transmisibles. Esto quiere decir que son enfermedades que presentan características silenciosas y perduran por mucho tiempo en la vida de la persona. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los problemas cardiovasculares, a la hipertensión arterial, a la diabetes, al cáncer, a las demencias. Todas son problemáticas que afectan a la salud y a la calidad de la persona. Y que, digamos, nos pueden acompañar un montón de años y hay que llevarlas en algún punto. Entonces, en función de este contexto, este complejo, porque hablamos de una complejidad, por eso el abordaje interdisciplinario, es que hemos desarrollado, desde la Comisión de Adultos Mayores, una serie de ejes temáticos. Y esto tiene mucho que ver con plantear, digamos, un pensamiento estratégico. Y cuando hablamos de pensar en esto estratégicamente a la problemática del adulto mayor, hacemos referencia a generar nuevas discursos, narrativas sociales y nuevas alternativas de intervención. Sandra, ¿a través de qué acciones concretas la Comisión baja toda esta mirada sobre los adultos mayores? Bien, entre las acciones que hemos desarrollado en este año, hemos realizado jornadas de capacitación en lo que es la formación en derechos que tienen las personas mayores, también talleres de estimulación de la memoria, hemos también recibido la visita de adultos mayores de San Agasta, que venían con la intención de conocer nuestra universidad. Y el propósito de estas actividades es poder integrar al adulto mayor en estos espacios académicos. También realizamos y organizamos diferentes jornadas con alumnos de las calleras de terapia ocupacional. Ellos fueron quienes recibieron a los adultos mayores y les ofrecieron diferentes talleres de jardinería, de manicuría, de recreación. También se convocó y se invitó a los centros de jubilados, en donde ofrecían los grupos de danza, de baile. Así que fue una tarde muy recreativa, con mucha emoción. Así que, y por último, invitarlos. El 15 de junio se celebra el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato. Así que invitamos, vamos a estar en la Plaza 25 de Mayo con una radio abierta. Así que estamos convocando a todas aquellas organizaciones, centros de jubilados. Nosotros vamos a organizarlo desde la universidad, un espacio de toma de conciencia y difusión y impulsar a cambiar esta nueva mirada con respecto al envejecimiento activo y saludable. Muy bien, bueno, es muy importante participar. Recordémosle a la gente cómo tiene que hacer para, si quiere incorporarse a la comisión o coordinar acciones conjuntas. Bien, todas aquellas personas que quieran participar y los invitamos a que se sumen a esta comisión, pueden dirigirse a la Secretaría de Extensión, la oficina que queda en el primer piso del primer módulo de la UNLAR o, bueno, a ir a las oficinas durante el lunes a viernes. En horario, digamos, normal. Normal, es mañana y tarde, siempre hay gente y yo estoy por la tarde. Así que, bueno, invitarlos a todos que se sumen a este grupo de trabajo. Muy bien, gracias por venir a compartir esta experiencia. Sandra, seguramente estaremos hablando y viéndonos próximamente en los próximos programas. Yo me voy a una pausa, volvemos con el tercer y último bloque de este programa. Gracias.